En el amor para los solteros, pero antes he realizado una investigación astrológica y he determinado unos aspectos astrológicos que están reinando durante esta fecha tan relevante, durante esta fecha tan importante para todas y todos, así que voy a compartir dichos aspectos astrológicos. Están vigentes del 15 al 23 de diciembre de 2016 solo para los solteros y las solteras, solen casa tres, así como aquel que asiste a un lago y nadando en él, se percata que en los cielos brilla la diosa de la esperanza. Y repentinamente, al voltear observa la esperanza en el amor, así tú podrás vislumbrar la alegría de un romance salvaje, sol sextil Marte, así como aquel que recibe el impacto de una lanza negra en su corazón, y al sentir el dolor simplemente la aparte en dos, para caminar herido, así tú sentirás fortaleza de estrella en los cielos, para caminar en medio de las heridas causadas por el amor. Mercurio en casa cuatro, así como aquel adolescente que al no obtener lo que desea, en las relaciones simplemente tranca fuertemente la puerta de su cuarto, y se acuesta en la cama a mirar el techo, para pasar la frustración, así tú tendrás que aprender a sobrellevar las amarguras de la soledad en el amor. Ahora sí, amigas, amigos, ha llegado el momento, el horóscopo esperado, Virgo, del 15 al 23 de diciembre de 2016, marcado por la condescendencia en el amor para los solteros, la justicia del amor para los solteros, y el haz de basto en el amor para los solteros y las solteras, Luna en Virgo. Así como aquella pareja, que vivió una relación de pureza, en donde él la mecía en un columpio a ella, pero repentinamente la oscuridad llega para disolver la relación provisionalmente, así tú podrás encontrar que las discusiones pudieron haber hecho que rompieran la relación, pero recuerda que en un pequeño gesto de alegría como una rosa permitirá un encuentro de felicidad, porque todavía está vigente la estrella que brilla para ustedes en los cielos, recuerda que no será fácil continuar juntos. Una vez que hayas logrado unirte a ella, tú como hombre tendrás que colocar los bastiones o columnas que les permitan avanzar en medio de la devoración y fauces de monstruos de tal forma que presiones económicas deberás de saberlas manejar bastante bien Así, amigas, amigos, lo que dicen los cielos hoy, la astrología de los cielos hoy debe estar unida con la astrología de la tierra, porque en el mundo de la magia se habla del infinito, como es arriba, es abajo. Hoy os vengo a decir que así, como aquella pareja que vivió una relación de pureza en donde él la mecía en un columpio a ella, eso viene marcado por la carta de la justicia en el amor para los solteros, pero repentinamente la oscuridad llega o a la oscuridad la oscuridad marcada por la condescendencia la oscuridad llega para disolver la relación provisionalmente así tú podrás encontrar que las discusiones pudieron haber hecho que rompieran la relación eso está certificado la astrología celestial está certificada por la astrología terrenal en cuanto a la condescendencia pero recuerda un pequeño gesto de alegría como una rosa permitirá un encuentro de felicidad eso está marcado por la mano celestial que trae el gesto vinculado con alas de basto permitirá un encuentro de felicidad porque todavía está vigente la estrella que brilla para ustedes en los cielos la mano celestial de alas de basto se lo viene a certificar a usted con mucho respeto recuerda que no será fácil continuar juntos una vez que hayan logrado unirte a ella tú es decir a ella hoy marcada por la carta de la justicia esta carta que ves en pantalla de Raider miren que bella miren que bella esa dama ¿verdad? tú como hombre tendrás que colocar los bastiones o columnas que les permitan avanzar en medio de la devoración eso lo marca la carta esta fuerte carta de la descondescendencia en medio de la devoración y fauces de monstruos de tal forma que presiones económicas deberás de saberlas manejar bastante bien eso está certificado por usted por la carta de la condescendencia en el amor para los solteros y las solteras ahora bien amigas amigos habiendo concluido lo que es este horóscopo 15 al 23 diciembre 2016 amor solteros he dicho que este horóscopo es solar es de alegría pero también de conocimiento y sabiduría me toca darles el mensaje la caída del imperio romano de occidente la cual viene marcado por the achievement la carta del logro si señor cita textual de wikipedia las invasiones bárbaras o de forma más neutra en alemán el periodo de migración de los pueblos tuvieron lugar en un momento de gran debilidad tanto para el imperio romano de occidente como para el imperio romano de oriente el resultado fue la desaparición del primero y su reemplazo por reinos germánicos mientras que al este los emperadores lograron comprar la paz y asegurar la supervivencia del imperio en ambos casos la transformación de las tradiciones políticas económicas y culturales habrían asegurado la unidad del imperio mal que bien Roma consiguió hacer frente a las invasiones de las diversas tribus toda vez que estas conformaron pequeños grupos aislados sin embargo cuando comenzaron a establecer coaliciones bajo la conducción de jefes poderosos como Alarico primero los ejércitos romanos que ya contaban con muchos bárbaros en sus filas no fueron capaces de resistir de esta manera en 442 los vándalos y los alanos obtuvieron el derecho a instalarse en África del norte bajo la dirección de jensérico de la misma forma los francos fundaron pequeños reinos en Galia hasta que uno de ellos Clodopeo primero logró asegurar su unidad y fue reconocido por el emperador de Constantinopla como cónsul y jefe de un territorio cuyos límites corresponderían aproximadamente a la actual Francia fin de la cita textual de Wikipedia cuando se habla este tema tan importante que viene marcado cuando se habla de la caída del imperio romano de occidente viene marcado por la carta de Achaimen el logro no hay duda que se habla de que el periodo de migración de los pueblos las invasiones bárbaras genera la caída del imperio romano de occidente pero hay que decirlo hay que señalarlo un aspecto muy importante en líneas generales la lectura viene marcada por la carta del logro especialmente cuando se habla de que de la misma forma los francos fundaron pequeños reinos en Galia hasta que uno de ellos Lodoveo uno logró asegurar su unidad y fue reconocido por el emperador de Constantinopla como cónsul y jefe de un territorio cuyos límites corresponderían aproximadamente a la actual Francia es decir aun cuando el tema principal que nos compete que estamos abordando está vinculado a la migración de los pueblos que conllevó a un momento a un momento de desaparición del imperio romano de occidente según lo establecido anteriormente en líneas generales las cartas vienen a remarcar el punto vinculado con Lodoveo primero el cual logra asegurar su unidad y es reconocido por el emperador de Constantinopla Así que vemos pues como queda certificada la información histórica con la carta Tía Chaimen es decir del logro bien amigas amigos sentimos muy felices todas y todos porque el día de hoy hemos concluido horóscopo muy importante Virgo del 15 al 23 de diciembre 2016 marcado por la carta de la justicia nada más y nada menos que la condescendencia y el haz de basto también abordamos la caída del imperio romano de occidente marcado por la carta de Hachimen del logro hoy estuvimos acompañados por el angelito nada más y nada menos que cupido el cual es muy travieso sí pero espiritualmente tiene una labor muy importante que cumplir que es unir a los aquellos corazones que se encuentran rotos en el mundo unirlos en luz que queden que queden atrás las heridas bien amigas amigos que les tengo que decir si les tengo que decir algo hoy ocurrió algo bien interesante en la cajita de comentarios del video una dama muy importante para mi me hizo un comentario me hizo un comentario y a mi me tocó responderle yo le respondí lo siguiente bendiciones tienes corona dorada en tu ser y tienes luz blanca para organizar todo en tu entorno y aunque la oscuridad se acerque a ti tendrás la fortaleza suficiente para seguir el camino de estrellas que los cielos tienen preparados para ti porque sabes que vales mucho y yo estaré siempre para apoyarte y ver como tu corona dorada brilla aquí en la tierra que les parece bellísimo ¿verdad? bien amigas amigos también es bellísimo decirles que ya casi 5 mil estamos llegando ya casi a ser 5 mil suscriptores en youtube ¿qué les parece? bellísimo ¿verdad? una belleza una belleza en verdad se está ampliando nuestro vínculo de luz eso nos permitirá compartir en la cajita los comentarios del video cada día nuestras inquietudes y poder responder mensajes recuerden este fue el horocopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos